...hacia jueguitos. Exactamente. Señoras y señores, se nos viene la gran final de Copa Argentina, se vienen los árbitros. Se viene Tasseles, se viene Patronato. Es el momento, usted sabe, en el cual un regator debe callarse. ¡Vamos, vamos, vamos! No hay nada más lindo que un partido de fútbol. Rafa que se cae, a Quintana que la va sacando. Hay tiro libre para Tasseles. Empezó muy listo el tema, ¿no? Pisa la pelota a Tigarribia, viene para presionar a Herrera. Enzo que busca. Díaz que la va tirando larga, es buena para Alves. Santos por adentro, Baloces en el segundo palo. Llega Garro también, atención. Garro solito lo tiene, Garro para Baloces. Sí, Baloces. No fue gol, ¿no? No, no fue, pero fue un jugadón de talleres. Todos tenemos. Atención, señores. Viene Franco también, para meterse en el área. Garro, la sacó Alves. Saltamerano. Qué bocha que tapó, por Dios, Saltamerano. Tremenda bocha. Tremensiones. No puede Medina. Salido otra vez para Talleres. Santos que no podía, la deja Garro. Este es Baloces. Centro de Baloces. Santos. No entró, ¿no? Otra vez Talleres. Pero, ¿cómo puede ser? Está un compañero y va adentro, ¿eh? No la agarrás. Tiene Díaz la pelota. Mirá cómo se durmió. La tiene Medina por aquí. Qué bien que anticipó. La metió para Acevedo. Acevedo. Lindo enganche de Acevedo. Señores, a Garro le quedó Kruski. Pega el E. Kruski. No podía. Acevedo. Ahora sí, Acevedo. El rebote va. Estigarribia. Viene Herrera. Quiere Acevedo. Va arriba. No la pueden sacar, señores. Le pega Vanega. Bueno. Se salva ahora Talleres. Está bárbaro esto. Todo tipo Medina. Se cerraba Acevedo. Era Herrera el que buscaba. La salida de Benamide. La tiró larga para Garro. Para Baloces. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Santos por adentro. ¡Baloces! Santos lo mira como diciendo, si estoy adentro y estoy libre. ¿No? ¿Quién lo sabe, no? Ahora sí, señoras y señores. El comienzo de los primeros, de los segundos. 45 minutos. Están jugando la segunda parte. Talleres 0, Patronato 0. Lo va sacando Quintana. Va Garro. Atención a Var. Y sí, le pega el sur. Y sí. Y sí. Y sí. Garro. A Alta Milano. A Alta Milano. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Tiro de esquina. Viene Castro para meterla. A ver. Viene Quintana. No llega Quintana. Le queda Acevedo. Miró como venía el Alambrad. Esquivel. No puede Esquivel. No podía Baloces. Recupera la pelota Castro. Castro para Estigarribia. Media vuelta Estigarribia. Señores. Agarre. Agarre salvando a Talleres. Este es Quintana. Quintana va. Le miro largo de Acevedo. Está para cualquiera, te digo. Está mejor Estigarribia, pero está para cualquiera. Se viene con la pelota Estigarribia. Qué bien que lo hizo. Que solo Axel. Sí, sí. Rodríguez. Justo. Justo, Rafa Pérez. Aquí la tiene Vanega. Viene Vanega. Está para cualquiera. Pasó Vanega. Mete Vanega. ¡Vanega! ¡Gol! De Patronato. Qué gol insólito. Increíble. Con el rebote incluido. Metía Vanega, señores. A los 32. Sí, a los 32. Patronato dice que le está ganando a Talleres. Uno a cero. Qué gol insólito. Qué gol increíble. Valigual, eh. Valigual. Patronato uno. Sí, Patronato uno. Talleres cero. Parecía gol de entrada en la contra. Tomó Vanega el rechazo. Condujo unos metros. Le quedó largo. No le quedó otra que tirarse al suelo. Para trabar. Nunca para hacer este gol. Será el de la gloria. Miren si este gol queda inmortalizado. Se cerró Benavides. Fue abajo. Vanega salió. Un remate inatajable para Guerra. Encima por donde estaba parado. Lógicamente, a Guerra estaba parado fuera del área chica. Viendo cómo se desarrollaba la jugada. Insólito gol. Así se abre. La metió para Baloges. Viene Baloges. Sigue Baloges. Atención, señores. Viene Álvarez. Viene Ortegoza. Santos. Se mete la chilena Santos. No se puede, Kropp. Va el chiquito. Gianni. Que grita. Parado. Detrás de la barrera. Va Quibel. ¡Esquibel! Señores. Con ustedes. No dando rebote. Una pelota complicada. Así con ustedes, Altamirano. En aquella tribuna se festejó como un gol. Otra vez Patronato. Sufriendo una pelota parada rival. Otra vez Altamirano. Bien parado. Esquibel confió que Altamirano no viera. Y verdaderamente era imposible ver. Pero natural. Señoras y señores. Puede quedar en la historia. Patronato. Va a quedar en la historia. Sí o no. Estamos en tiempo cumplido. Señoras y señores. ¡Final! ¡Final! Patronato campeón de la Copa Argentina. Campeonato inolvidable. Con un gol insólito. Inolvidable. Patronato por primera vez. Sale campeón en el fútbol argentino. De esto está hecha el fútbol argentino. De esto está hecha la Copa Argentina. Es cruel el fútbol con talleres. Se hace elevar. De esta manera. Protagonizando. Compitiendo. Ya se le va a dar. Difícil asumirlo. Difícil pensarlo. Y saberlo en este momento. Pero Patronato. Que el año próximo. Otra vez. Tendrá la larga travesía. De la primera nacional. Esa travesía de tantos y tantos equipos. Patronato. El que se fue el descenso por el promedio. Y no por la temporada. El próximo año. Tratará de volver. Pero primero. Primero. Se bordará la estrella en el pecho. ¡Gracias!